¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag Reto Cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo y la verdad es que va a estar muy, muy, muy épico Como lo pueden estar viendo en el título, como tener tapabocas en Roblox Y pues ya saben chicos que muchos, bueno yo creo que la mayoría de todos Roblox se dio cuenta de que Pues acaban de hacer un evento el cual se llamaba One World Togger and House El cual consistía, pues había bastantes artistas y decían que te quedas en tu casa para evitar Ya saben ustedes lo que está pasando ahorita mismo en el mundo Y pues era como en forma de que la gente supiera que ya se ve que hayan sus casos para que esto se quite pronto y todo eso Y pues regalaron bastantes ítems entre uno de los accesorios que estuvieron regalando Estuvieron regalando este protector de cuello, estuvieron regalando estas gafas de seguridad Y estos, se puede decir, estos audífonos que traigo ahorita mismo Que como pueden ver dice arriba, stay home, que quiere decir quédate en tu casa Pero algo que me dio mucha curiosidad chicos y muchos de ustedes me estuvieron diciendo Y decían, ah pero yo quiero tapabocas Ustedes ya saben ahorita, el Roblox está de modo ahorita de traer tapabocas Ya saben también, o sea quieren tener como seguridad en el juego Yo la verdad es que se me hace algo muy gracioso Pero bueno, miren este trae tapabocas Este fue de un promo code que vimos aquí Este no, este no es de promo code Acá tienen otro tapabocas Y las personas, o sea la mayoría, están teniendo tapabocas Y muchos están diciendo, oye yo quiero tener tapabocas Y pues en esta ocasión, les traigo un videito en el cual les voy a enseñar a como tener tapabocas Así que pues nada, espero que les guste mucho Y antes comentarles gente, de que si estás viendo este video y no dejas tu like O sea tienes que, ustedes van a estar viendo el video tal que así Tienes que dejar tu like y si no dejas tu like No te va a funcionar este trucazo que les vengo trayendo este videito Bastante épico, este tutorial no te va a funcionar en tu cuenta Así que deja tu like para no entrar en esa maldición Y no puedas utilizar tapabocas en tu cuenta Así que, pues nada chicos, en esta ocasión les voy a enseñar como ustedes lo pueden tener Y para encontrar tapabocas, ustedes chicos en Roblox Se tienen que meter a la tienda de avatares O sea ya saben que te metes a la tienda de avatares Te tienes que meter a los accesorios Acá en esta parte, accesorios Eh, accesorios de cara Y pues aquí les van a empezar a cargar los lentes y todo eso Pero ya podemos ver aquí unas máscaras Como pueden ver aquí está la máscara Este también, la máscara de asaltante La típica, 40 Roblox cuesta Y pues acá podemos ir viendo este máscara de polvo De ratón, ustedes ahí pueden estar viendo Todas las máscaras que hay La verdad es que están muy, muy, muy buenas Y pues ya saben que en Roblox ya hay la opción De que pues los usuarios puedan subir sus cosas Y pues incluso ya hasta están los Airpods Te los puedes poner Hay de todos, miren Esta máscara de conejito Que cuesta 100 Robux Y pues la mayoría de ustedes pueden ver Que está por debajo de los 100 Robux Miren, esta cuesta 90 El caso es que chicos Pues me he dado la tarea de buscar a la gente Y pues ya saben que la única máscara O sea, si yo me meto a mi inventario chicos O mi avatar Me voy a meter mejor a mi avatar Porque se me hace más cómodo Si yo me meto en mi avatar Me meto en accesorios Y pues aquí podemos ver De que el único accesorio Que se puede decir que se puede utilizar En la cara que han regalado hace poco Ha sido chicos Este que es el sin filtro que dieron de Instagram Que es de un osito Este lo deben de tener la mayoría Es el que se puede conseguir gratis Muchos me estaban diciendo De que ¿Cómo puedo conseguir este gratis? Pues chicos ya saben De que pues Roblox cada vez en cuando Cada cuanto Que lleguen, no sé A tantos seguidores A algún evento especial Pues saca promo codes En este caso chicos Sacaron este promo code hace tiempo Igual si ustedes quieren canjear los promo codes Que están disponibles ahorita mismo en abril Se los dejaré en la descripción Para que vayan y lo canjeen La verdad es que están súper buenos Y pues aquí tienen la lista De los promo codes que están funcionando Que están activos Ahorita mismo en abril Por si ustedes no han canjeado esos ítems Que cada tanto está regalando Roblox Pues que los vayan a canjear Así que el link se los voy a dejar ahí En la descripción y en los comentarios Para que vayan y lo visiten Al igual también chicos Quería decirles De que pues Muchos me estaban diciendo De que quería tener otro accesorio Que este ya pues Ya está Ya lo tienen todo Y quieren tener algo más exclusivo Y pues yo me he dado la tarea De buscar Y los que se me hacen más épicos Pues mira Este cuesta 19 Robux Mire Es un tapabocas Bastante convencional Vamos a comprarlo Para enseñárselos Y también Este que me estaban diciendo Este tamachilo Es el quirúrgico Es el que dice El remedio Es peor que la enfermedad Incluso muchos Me estaban comentando De que después Iban a lanzar un promo code Con esto Había una polémica Ahí en Roblox En la comunidad gringa Y pues la verdad Yo ni quise traer ese video Porque se me hacía como muy raro Después salió el evento Este de De quédate en casa Y pues la verdad Es que se me hizo Dije Eh van a sacar un tapabocas Y no lo sacaron chicos Ya saben Tapabocas Pues yo digo que Igual ustedes también Tengan las Pues yo Este video también Es para decirles Que tengan las precauciones Máximas Que puedan tener O sea cuidarse No salir Evitar Salir solamente Cuando sea realmente importante Y estar en su casa Y pues Creo que pues es una Un video que pues Va a ser un poquito educativo Para que ustedes también Pues darles ese mensaje Y pues aquí están Los dos máscaras Vamos a ponernos esta Vamos a ver que Como se mira A ver que show Y pues Ya saben que ahorita todos Ay madre mía ¿Cuál les gusta más chicos? A ver díganme ¿Cuál les gusta más? Esa máscara o esta Acabo de comprar estas dos Con 118 robux Miren Oh me gusta más esta La quirúrgica El caso chicos Es de que para hacer Como una dinámica Aquí con todos ustedes Me van a decir Android pero esta costó 100 robux Te acaba de costar 100 robux Pues chicos Quería comentarles De que vamos a regalar Sin Voy a regalar 15 de estas Entre todas las personas chicos Que dejen su like Ahorita mismo en este video Y se suscriban Y activen las notificaciones Después de hacer esto Lo único que tienes que hacer Es irte a la descripción Va a ver un link Que dice robux Aquí Le vas a dar click Te va a mandar esta parte De esta página Y te vas a ir hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Es un tutorial Bueno Aquí va a haber una opción Donde puedes agregar comentarios Le das aquí En add comentar Y pues aquí en comentar Tienes que poner tu nombre De robux Acá en tu nombre Otra vez tu nombre De robux Tu correo electrónico Y en web Tienes que poner el link De tu perfil de robux Es todo lo que tienes que hacer Después lo comentas Y va a estar participando Por estos tapabocas Al igual también les recomiendo Chicos leer ese artículo Que está muy bueno Te enseña a conseguir robux Todos los tips que existen Oficiales de robux Por si no lo sabes Roblox te permite crear Ropa Te permite crear Diferentes cosas Ya saben ustedes Bueno no sé si todos sepan Pero en robux Si te metes al inventario Va a haber cosas Que los han creado Otras personas Miren este es de Beasley Este como no parece Es de robux Miren de robux O sea no todo es de robux Sino que hay cosas Que las hacen otras personas Miren este es de Beasley Y este es otro usuario Miren vamos a esperar Que cargue Ahí está Este es este usuario Que pues también está vendiendo ropa Y todas las cosas Ahí ítems y todo Pues en ese tutorial Que van a tener ahí En la descripción Que les digo Tienen que comentar Para participar Por los 15 tapabocas Pues ahí también pueden aprender A como tener Esos accesorios Y todo eso Y además Como crearlos Y ponernos en venta O sea está bastante bueno Chicos el tutorial Ahí se los dejo Y de paso Pues vayan y comenten Para que pues participen Además también Quiero comentarle chicos De que pues Estos dinámicas Y todo esto Lo estamos haciendo Pues para decirles Y mandarles este mensaje Para que ustedes también Se cuiden muchísimo Y pues sobre todo Pues tengan un accesorio Más en su avatar Igual si ustedes ganan Los Robux Igual chicos También quiero decirles De que si ustedes ganan Los Robux No necesariamente Si no quieres comprarte Este ítem Te puedes comprar otra cosa Yo les voy a mandar 100 Robux A cada uno de los ganadores Va a haber 15 Como les digo Pero si veo muchos likes Y muchos comentarios Voy a hacer El sorteo un poquito más grande Y vamos a agregar Más ganadores Así que pues nada Está en sus manos chicos Que apoyen esta dinámica Que estamos haciendo Y pues igual Es un video informativo Que pues muchos me estaban diciendo Que si como tener este tapabocas Como hacer para obtenerlo Pues aquí está la respuesta Hay uno que regalaron hace tiempo Y estos dos Que pues nosotros Lo estamos regalando En forma de dinámica Para las personas Que hagan esos pasos Así que por ahí chicos Muchísimas gracias A todas las personas Que están viendo este video Ya saben chicos Suscríbanse Activen las notificaciones Y pues estén pendientes De todos los videos Que vamos a estar trayendo Videos bastante divertidos En esta ocasión fue un video Bastante random Pero pues el próximo video Ya se viene un videito Bastante épico De Adopt Me Así que chicos Pendientes Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!